Fui como hace 5 años de más chico, o sea, los torturan antes de matarlos, lo cual se me hace muy cruel porque es un ser vivo y pues, o sea, siente el dolor y pues no me gusta. Me gustó por la mano. Asistí a una corrida de toros cuando era niña, sentí mucho miedo y le pedí a mis papás que me sacaran de ahí. ¿Te gustaría ir? No. ¿Por qué no, Peppa? Porque se ve muy feo. Que luego no reparan a los toros. ¿Qué les pasa a los toros? Se mueren. No me gustaría asistir a eso. Porque siento que cuando matan toros, matan a... como a una persona importante para ellas. Porque los seres vivos hacen lo mismo que nosotros. Me hacen vivir en paz. No, no me gustaría ir a una corrida de toros. No me gusta ver que maltraten animales. ¿Qué? Porque no les pasa nada bueno y no me gustaría que eso nos hicieran a nosotros. Pues, ¿cómo es que se pueden divertir matando a toros? Ellos sienten todo el dolor. Es como matar a un perro o cualquier animal. Son muy crueles y que no les importa que mueren personas o animales. ¿Piensan que a todas esas adultas no les gustan los toros? Yo pienso que ellos no saben que los animales se sienten mal cuando los matan o les pasa algo malo. Y que no están conscientes de lo que están haciendo. Las personas que van a estas corridas de toros aún no se dan cuenta del daño que se hacen a ellos mismos rodeándose de violencia. Creo que los niños no deberían de asistir a las corridas de toros. Creo que es algo que va en contra de los derechos de los niños. Ellos tienen derecho a vivir en una sociedad libre de violencia. Y las corridas de toros son un acto cruel y violento. Creo que es un daño irreparable el que le hacen a un niño cuando lo llevan a una corrida de toros. Ven cosas que a su edad no entienden. Que dejen a los toros vivir en paz. Que pues, a estos espectáculos no deberían dejar de ir a los niños. Ya que los pueden malacostumbrar y en un futuro se iría todo igual. Que es lo que no creemos. Yo quiero decirles a nuestros gobernantes que eso es muy malo. Que cuando ven eso, que los niños y los niños ven eso, van a hacer ruedas como los adultos cuando están grandes. Y que las corridas de toros nunca se volvían a repetir. Que es nuestra responsabilidad velar por una cultura y una sociedad libre de violencia. Que ya es momento que prohibamos este tipo de espectáculos, no solamente en Baja California, sino en todo el país. Yo quiero pedirle a los gobernantes que cancelen ya estos eventos. Porque cuando nosotros educamos a un niño diciéndole que está bien maltratar a un ser que está indefenso, en algún momento ese toro se va a volver un niño, se va a volver una mujer, se va a volver una anciana, se va a volver cualquier persona. Nunca he ido a una corrida de toro, pero pienso que deben después de hacer lo que hicieron, volverlos a curar, al menos tratar. Y creo que el maltrato animal es un daño que nos hacemos a nosotros mismos, no solamente a ellos. Si queremos vivir en un ambiente de paz, debemos de detener estos espectáculos. Gracias por ver el video.